En fin, en fin, allá ustedes con sus prejuicios, allá ustedes con sus majaderías, allá ustedes con sus cosas. Señor Mohamed, señor Redondo, vamos a respetar el turno de intervención. Vergonzoso es usted, vergonzoso es usted. Vergonzoso es usted. Señor Ruiz, por favor, por favor. Usted es vergonzoso. Por favor, por favor. Usted es vergonzoso. Señor Mohamed, por favor. Y encima cobarde. Por favor, por favor. Sal a la calle y dile a la gente que quieren matarlo. Sal a la calle y dile a la gente que quieren matarlo. Sinvergüenza, que eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. Sinvergüenza. Por favor, por favor. Sal a la calle y dile a la gente que la quieres matar. Y dile a la gente que la quieres echar. Por favor, por favor. Venga, ten huevos, ten huevos, no lo escribas en los chats. Ten huevos. Por favor, por favor. Sinvergüenza. Por favor, por favor, por favor, no tengo capacidad. Por favor, por favor, por favor. Por favor, señor Verdejo, por favor, señor Redondo, por favor, por favor, pero bueno, vamos a ver, 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 sí, 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 yo soy el que dice que hace la tercera guerra mundial contra los musulmanes, sin vergüenza, que eres un cobarde, que eres un cobarde, cobarde. Cobarde, cobarde y fascista, se levanta, se levanta, se levanta la sesión, se levanta la sesión. Gracias. 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 De igual modo, y en la misma línea que el portavoz del Grupo Caballa, nosotros también pedimos disculpas a la totalidad de los miembros de esta asamblea, de igual modo a los medios de comunicación, a todos los que nos están viendo y a todos los asistentes a este pleno. Simplemente, como digo, pedir disculpas y entendemos que la normalidad debe volver a esta sesión plenaria. Muchas gracias. 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 Gracias.